...y el diputado Andrés Larroque. Gracias, señor Presidente. Voy a utilizar mi tiempo, en principio, para leer la posición del diputado Julio De Vido, que no puede estar acá por obvias y pérfidas razones, pero apoya y acompaña a este proyecto de ley y voy a leer su escrito. Señor Presidente, tal vez el 13 de junio del 2018 sea el día más triste y ominoso de mi cautiverio, mucho más que cuando esta Cámara, creo que por primera vez en su historia, actuó como mi carcelero, dando respaldo a quienes inventaron, por impulso del Presidente Macri y del Ministro Garabano, la famosa doctrina que sirve para detener opositores, sí, opositores, no funcionarios influyentes, sino no se explicaría que no se hubiera aplicado a la otra diputada de esta Cámara con imputaciones gravísimas. Lo que evidencia una aberrante desigualdad ante la ley, créanme, al que la sufre le inflige un agravio que seguramente nunca el Poder Judicial y el Legislativo podrá reparar. Para finalizar este tema, diré que la historia la escriben en el presente los ganadores, pero en lo trascendente y por esa cosa innata del ser humano de buscar la verdad, esta siempre triunfa y condena como infames a los que transcribieron, pero fundamentalmente a aquellos que perversamente fueron injustos, causándole una mancha a este Parlamento que nunca podrá ser borrada ni por la institución ni por quienes la avalaron por acción o por omisión. En este debate de hoy sobre la interrupción voluntaria del embarazo, no puedo expresar mi voto favorable a dicho proyecto por estar preso del Presidente Macri y del neoliberalismo, que habla de defender la vida y reprime al manso o apunta por la espalda cualquier expresión de reclamo o petición ante la cruel política de ajuste al pueblo argentino, al que está llevando a la desocupación, a la pobreza y a la miseria. Algunos hablan respecto a la solidión pública, otros hablan de la recuperación de derechos de la mujer a disponer de su cuerpo y de su voluntad de ser madre, como si podemos hacerlo los hombres respecto de la paternidad. Más allá de nuestras convicciones morales o religiosas, ninguno de nosotros tiene derecho en términos republicanos a opinar sobre la libertad de otro respecto a su cuerpo. Y digo en términos republicanos porque los de Cambiemos dicen gobernar en nombre de la República, palabra con la que se erotizan, alguno cree que duerme con republiquita, para combatirnos, pero son los primeros en transgredir sus valores. Ni que hablar de tener políticas de educación sexual serias o la debida contención a las madres solteras o menores. No, de eso no se habla. No es hora de invocar cuestiones religiosas, morales o de conciencia, sino de apoyar a quienes luchan por disponer por la libertad de su cuerpo y de su voce sexual, que además en muchos casos son nuestras compañeras, nuestras madres o nuestras hermanas. Lo que más me entristece es no poder estar hoy votando favorablemente esta ley para poder estar al lado de aquellas niñas de 12 años que fueron violadas o embarazadas por sus padres, padrastros, hermanos, hermanastas, hermanastros, o tíos, o por sus patrones, o los hijos de sus patrones del norte argentino. Tal cual lo expresó públicamente una despreciable diputada de Cambiemos, para que puedan decidir sobre su cuerpo y su vida y no para que mueran en una intervención clandestina o tengan a ese hijo que nunca desearon y que le fue impuesto en un hecho brutal y vejatorio. Hoy como ayer, cuando Néstor Carlos Kirchner impulsó el matrimonio igualitario, estamos recuperando derechos para todas. Esta es la opinión del diputado Julio De Vido y si me permite, Presidente. Quiero hacer una breve reflexión de mi mirada personal del tema. Creo que hay mucho debate y que fundamentalmente, inclusive creo que en el peronismo hay una tensión por este tema y particularmente creo que votar en contra o abstenerse, opciones que inclusive personalmente analicé, no van a significar un retroceso, no aportan en términos de una mirada justicialista de la vida. Creo que la ley garantiza la necesaria libertad y la necesaria igualdad y que algunos o algunas acompañan porque ponen más énfasis en la libertad de decidir u otros porque ponen más énfasis en la fundamental igualdad. Pero creo que el tema no se agota solamente en esos dos ejes y que hay una tercera dimensión que tiene que ver con la justicia social y con hacer efectivos esos derechos a la libertad y a la igualdad. Y ahí hay una mirada que tiene que ver con el compromiso ético y moral de quienes hacemos política y que tiene que ver con el compromiso del Estado también. Y creo que para garantizar esa libertad y para garantizar la igualdad necesitamos un Estado activo que intervenga y que garantice los derechos. Creo que en eso quizás nos diferenciamos y este no es un debate de derecha o de izquierda porque lo acompañan sectores de derecha y lo acompañan sectores de izquierda. Creo que tenemos que poder generar una mirada superadora en términos justicialistas y entender que este debe ser el piso del debate y que la discusión, una vez sancionada la ley, no se detiene y que necesita del aporte de todos nosotros como militantes políticos pero también como miembros de una sociedad para poder resolver este drama social que viven los argentinos y las argentinas. Nada más. Gracias, señor diputado.